muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y ya estamos cerca de llegar hasta por aquí hemos pasado por los concursos absurdamente arreglados aunque no aunque arreglados que hacen que parezca un como reñidos pero que ganó porque el mini porque más bien y gracias a eso nos dejó pasar y también escuchamos algunas melodías de como tributo a la saga a los juegos antes desde la saga que en la cual terminó en trilogía quién sabe si luego va a haber un nuevo juego o algo para decirlo pero bueno y llegamos hasta aquí pero antes de pasar por la música de tributo a los anteriores juegos nos enfrentamos al exterminador por si no y si casi como que con el pique y sismo es más sencillo que sin el pique y sismo lo comprobé también cuando lo jugaba por primera vez y ahora sí sin más que decir continuemos ahí viene el una de mis partidos favoritas del juego más bien una de mis melodías favoritas vaya vaya el suelo está cubierto de de niana o algo por el estilo y llegamos al fin al piso 100 también a la sala donde está por aquí un edificio bien alto debo decirlo el principio del fin el fin de todo seamos amigos soy por aquí no soy más que un humilde niño por favor acépteme trátame como una buena persona como lo que soy no eso no ha sido muy gentil pero bueno yo tampoco lo soy ojo el niño bomba what y tenemos un los porquis cero uno y sus secuaces los porquis porquis y ahora ya saben lo que toca el pique el pique el reflejo la reflejación y vamos a usar pique y sismo o reducir la fuerza de todos vamos a ver un susto y matanga dijo la changa mermar fuerza mermar fuerza esta vez no es común con los otros jefes que que no que usamos el mermar fuerza alfa el cual es para un solo objetivo y listo y fallo vaya muy porqui bueno en fin llegó el momento de aumentar el poder de la fuerza y reducir la led los porquis y vamos a hacerle cosquillas bueno no hicimos dos de ritmo no para nada para lo cosquillero fuerza plus nos aumentamos el poder bueno nos causa uno de daño ahora es turno de aumentar nuestro poder defensivo y reducir el de los porquis para lo cosquillero a uno aunque nada vamos a atacar no 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 se muy bien como aún aún no se me da muy bien eso de darle las el digo el de ese ritmo de esa música pero bueno nos aumentamos más defensa igual nos causa un no de daño gracias al mermar fuerza de comatora voy a aumentar una vez más la defensa y comatora mermar defensa sí sé que a unos ya no le puede a unos ya no le puede reducir la defensa pero hay otros que sí y ven llegó el momento de atacar vamos a ver sí aún se le puede bajar la defensa vea pues igual ups y explotó mecánicamente mmm bueno eso sí eso sí que es lo que los hace peligrosos mmm creo que ya va siendo el momento para para atacar vamos a gastar una super bomba parece que aquí no comatora no tiene nada así que mmm pique y sismo y ahora sí vamos a robar escudos a todos matanga matanga dijo la changa robar escudos pique y sismo la reflejan no hace efecto con cuando hace cuando hace el pique y sismo super bomba y se ha caído y no puede moverse perfecto mmm parece que ya se me acabó el escudo eso la reflejación igual le causamos uno daño con la reflejación pero de cualquier forma vamos a robar escudos el 43 ataca uno al azar parece que a todos le tiraron el escudo menos a comatora y vamos a vamos a seguir lanzando una super bomba que para eso las tenemos y el pique y sismo vamos a robar otro escudo y ahora sí después de eso después de ese turno vamos a atacar con pique y sismo si aunque debería ya debería ponerme a curar uy si eso estuvo y una super bomba lo recibimos con una super bomba oh oh esto es peligroso oh oh y listo oh oh vaya vaya eso nos deja muy mal parados en fin vamos a usar la tasa de vida fideos con los pocos PS que le quedan a Duster uy y llegó el momento de sanar omega eso hace que le bajen la le quiten la discapacidad parece que no tiene nada más así que toca atacar y a revivir bueno revivir a comatora y a Bonnie de cualquier manera y listo vamos a aunque debía haber hecho eso primero no pasa nada pique candor omega no me acuerdo si a este le robé el escudo pero hay que intentarlo si por si hay las moscas igual el pique candor ignora los escudos y ojo y Duster cayó bueno no para nada y pique y recuperar parece que ya se nos estaban acabando los y el polki se dice en una la batalla y pidió ayuda vamos a usar el regenerar bueno no 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 vamos a regenerar vamos a ver si tenemos bueno comatora tienditas de vida pideos para Duster y Bonnie bueno por qué no usar el turno de comatora para atacar con bueno para si ya se nos acabó el pp bueno pique tander que podría salir mal y casa vida videos para Duster paralizado ahora esos porquís nos envían envían sus refuerzos y listo parece que ninguno utiliza habilidades PSI así que bueno y vamos a usar el pudín mágico para curar para restaurar los pp de esa comatora mientras que comatora nada mejor que ataque y Duster también y Bonnie le roba el escudo mejor que Duster ataque al elefantrus y Bonnie le roba el escudo por si las moscas y elefantrus se calmó y bueno no sé si hubiera sido buena idea pero bueno hay que intentarlo por lo menos y vamos con parece que vamos a usar el pique resengan beta y comatora que ataque con el ah bueno el pique starston todavía no ni el pique sismo así que bueno pique thunder pique thunder elefantrus fuera y no le dio a nadie que bien bueno pique resengan y pocky explotó mecánicamente y como que se van a respawnear muy mágico para lucas no para comatar a matien lucas ya de de cualquier manera se vale de los de los ataques también así que tampoco tampoco se me quita el sueño ahora sí vamos a robar escudos por si las moscas y listo le cuadramos el pp a comatora y llegaron los refuerzos vamos a usar el pique rasengan alfa y vamos a usar pique stastom aunque pensándolo bien mejor utilizo ataco con utilizo el pique stastom y duster ataca ah iba a hacer preguntas ya le robé el pique el escudo a por aquí y destaque sí uis o o cada vez llega más más y más por kibot siguieron uniéndose a la batalla o esto se va a poner feo súbitamente unos tipos irrumpieron en la sala los DCMC vacio salto al frente tonda goza la cosa se pone épica cuando nosotros salimos a escena vacio ataca y shimmy 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 salto al frente parece que ese tal pork intentaba usarnos para manipular al resto es hora de poner fin a sus planes shimmy shimmy ataca magic salto al frente no permitiremos que este tipejo se salga con la suya magic ataca y pork kid quedó irreparable og salto al frente vamos a hacerle te pagar por todo el mal que has hecho te vamos a dar la del pulpo y vacio ataca y pork 10 quedó irreparable y ganamos gracias a los DCMC que nos ha salvado el pellejo de unos porkies ven bonnie lucas esta es la hora de la verdad vaya vaya flint por fin apareció hemos logrado acorralar al enemigo o quizás estamos justo donde el quiere tampoco es que eso importe ahora verdad duster vaya vaya nuestros amigos han llegado nuestros amigos y familiares hasta el doctor and donuts que acercado para que pueda observar los mejor oh ese es vuestro aspecto fui yo quien los trajo aquí a todos un viajero que ha sido testigo del pasado y el futuro soy el niño más listo encantador y problemático que ha habido jamás el amo por kim os doy la bienvenida de nuevo débiles parásitos con la pretensión de ser los últimos supervivientes de este mundo chincha 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 vaya es el verdadero porky se ve viejo por fuera se ve viejo pero en su mente es un niño decidiste borrar vuestros recuerdos vuestros decidiste borrar vuestros recuerdos y crear un nuevo mundo en el que los errores de la humanidad no se repitiesen como podéis ser tan estúpidos no importa cuanto cambiéis las reglas o cuando os neguéis a admitir la derrota al final esas criaturas esas personas acabarán firmando su propia sentencia al sucumbir a la estupidez y la maldad y entonces la humanidad desaparecerá podréis haber sido felices si hubiese hecho como yo y obedecido a los egoístas y visionarios deseos de un gran héroe que sentido tiene la vida para unos seres cuya mente cuerpo y corazón son tan débiles pero bueno da igual pronto el telón caerá pondrá fin a vuestra lamentable obra porque pronto el poder entre los poderes será mío tanto el mundo como sus habitantes están a mis pies y pienso acabar con todo gracias a este poder sin límites jajajajajajaja aunque nos hemos pasado nos lo hemos pasado muy bien os he dado más chancha de la que debería entenderlo no querría que la diversión terminase demasiado pronto demasiado rápido pero ahora que estamos cara a cara no pienso contenerme mi esclavo mi ex anime hijo extraerá la aguja para mí y cuando lo haga el dragón despertará y hará todo lo que yo quiera para entonces vosotros idiotas seréis reducidos a polvo cósmico y desapareceréis para siempre jajajaja en el fondo es una lástima pero si no lo hiciese acabaría por morirme de puro aburrimiento lo entendéis ahora entendéis ahora la tristeza del amo por kik en su condición de 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 jajajaja 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 me drop you segu天 de de h hacer jajajaja jajajajaja No obstante, creo que usaré mi atajo para salir con ventaja, si no te importa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos allá! A ver, ¿quién llega antes? Puedes usar el ascensor si queréis. ¡Chincha, chincha, chincha! ¡Wow! ¡Vaya, vaya! ¡Oh, oh! Bueno, nuestros protagonistas van bajando a las profundidades de la torre Porky. ¡Wow! Y va demasiado rápido. En comparación al ascensor en el que subíamos al piso 100. Bueno, a los intentos del piso 100, más bien. ¡Wow! No sé si vamos a lo más profundo o la torre es demasiado alta. ¿Quién sabe? Esos Porky sí que me hicieron gastar cuanto objeto de curar PP se pudiera. Solo espero que me queden algunos pocos para futuras batallas. Lucas, Lucas, hay algo que me tiene preocupado. Voy a adelantarme, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Mira qué profundo. Es la ubicación hacia la séptima aguja. La aguja que custodía va a la locria. Locria barra faljas. ¿Y eso? Bueno, eso no es nada importante. Y llegamos a donde una rana ha guardado. Y dejaremos esto para el siguiente video. Si les gustó, no duden en darle un pique like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!